El Tuyuyú es una gran ave acuática de postura erguida, cabeza y cuello oscuros y desnudos. El pico es pesado con una curva hacia abajo en la punta. Habita en las Américas, desde el sureste de los Estados Unidos hasta Argentina. En Argentina se encuentran las Tierras Bajas del Norte y Centro, una región húmeda y rica en biodiversidad. Es un ave social, que a menudo forma grandes bandadas durante la alimentación y la cría. Prefiere los humedales, las marismas y los pantanos, donde puede capturar cangrejos, insectos acuáticos, serpientes, crías de caimán, tortugas pequeñas, ranas, roedores, algunas semillas y otros materiales vegetales. Para buscar alimento, avanza en aguas poco profundas con la cabeza hacia abajo y el pico en el agua, parcialmente abierto. Cuando entra en contacto con la presa, cierra el pico rápidamente. Puede localizar a sus presas mediante el tacto o la vista. Expertos en vuelo, a veces se les ve volando en círculos a gran altura, impulsados por corrientes de aire ascendentes. Aniden enormes colonias de hasta 10.000 parejas. Los nidos se encuentran principalmente en ramas de cipeces altos y a veces en manglares y árboles muertos en campos inundados. Consiste en una plataforma de hasta un metro de diámetro hecha con palitos y pequeñas ramas. Ambos padres alimentan a las crías. Se lo conoce con diferentes nombres en el idioma español, como tántaro americano, cabeza de hueso y tullango cabeza negra, entre muchos otros. Se encuentra actualmente en la lista de especies de preocupación menor. Aunque la construcción de presas y el drenaje de humedales para la agricultura han reducido significativamente el hábitat de la especie. Además, el uso de pesticidas y otros productos químicos en el agua ha llevado a una disminución de la población de estas cigüeñas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!